¿Estás con la bebalaria rey o es el combi cara triste? La bebalaria papi Estoy con la bebalaria papi A ver gracias Arturo que dice apaga, ahora si apaga y cuando descansa con chatumare Si papi, he prendido un rato para ver que tal me siento, sino que ya estoy harto de estar ahí atrás y de verdad es imposible para mí estar un minuto más allá y ahorita me siento un poco mejor así que ya Gente les voy a explicar por qué estoy así ya Les voy a explicar papi ya ¿Entraste el doctor? Si, si, si estoy con el chiqui plum Vete a llamar una de mano Ya entró recotra pita Gente, ya en resumen, para no hablar tanta mierda, lo que pasa es que no he prendido como 5 días seguidos porque me ha dado COVID, ahorita estoy con COVID Dios, no es broma, yo sé que siempre me tomo como un mentiroso, pero no es broma, por eso no puedo hablar fuerte nada. De hecho, este, incluso este, no sé si para hacer este en los próximos días, en caso no pueda, uno de mis colaboradores va a prender stream para hablar y contarles más cosas de mí y de repente hacer lobby o lo que sea Pero igual estoy mal por eso, estoy cagado por eso, por eso no he prendido Ya, los anteriores días estaba cagado, ahora estoy más o menos, más o menos estoy Es para la gente que estaba preguntando por qué, porque hay algunos que creen que me he puesto emo, que me he sentido mal Ya les he dicho que lo que ustedes dicen a mí me llega al pincho, a mí no me jode, a mí no me duele, no me molesta De repente hay gente que sí le duele, no, a mí no, solamente estoy mal, una enfermedad real nada más Dice que se ríen, güey, digo que tengo COVID, jajajaja, se pone, muere Ivo, dice, es imbécil Ah bueno, les estoy avisando a la gente que le importa Para, para que sepan, ¿no? De hecho es el único mes que, ustedes saben que en Facebook tengo que hacer horas, que me atraso en mis horas Yo nunca me atraso, soy bien responsable con eso Así que voy a ver la manera de poder cumplir mis horas hasta el fin de mes De hecho no es por el... No es por el viaje, gente, que he viajado con mi prima y con su flaco Y ellos están bien, o sea, yo no sé dónde me he contagiado, pero es en otro lado En otro lado es Entonces si me ven cagado, si no hablo mucho, no es que esté ahuevado Les pido disculpas de antemano, gente Si no hablo mucho y si me quieren acompañar, gracias, ya sabes que están por acá, es el final Si no hablo mucho, espero que entiendan, porque es... No importa lo que les haya contado, solo saben decir apaga Estos son imbéciles Harto de ustedes La ole también, yo le... Bueno, no sé si yo le habré contagiado, porque estamos juntos, pues no La diferencia es que la ole ya está mejor ya Deja de gastar mi luz y apaga y vaya andino Esto me va a reír, hoy mono de mierda Si te agrabo el mono Fernando García ha enviado 50 estrellas Agradece a Antaurus y Norca que te llevaron el COVID Fácil, fácil, no sé Eduardo Gómez ha enviado 50 estrellas Llámano porque te quiero, mejor descansa y apaga manito Ya bueno, como les decía, Ole también salió positivo en la prueba del COVID El tema es que si ustedes la pueden escuchar, ella está mejor O sea, supongo que cada cuerpo es diferente O a cada quien le agarra diferente Ella ha logrado recuperarse un poco mejor Todavía sigue mal, pero ella normal puede reírse, todavía gritar Yo no sé si será porque ya soy un anciano O este cuerpo ya es decadente Pero ya no... A mí sí me ha chocado fuerte, weón Es más, ayer casi me despido de este mundo Casi apago, de verdad, pero para siempre, weón En la madrugada he estado sufriendo, papi Pensé que ya no... Pensé que ya me iba a despertar Hoy, weón De verdad, weón Una mierda ¿What the fuck? Oye, pero está bien el de Ceraldo Lo que está mal es que el Bebachi sea leyenda Porque esa es mentira Entonces no se toca contra gente que es leyenda Ese es peor Confirmo Chao Yo... Yo no puedo opinar nada, me rey No te vas a renegar Ya estás... Ya diste tu testamento, ya Oye, ese Antauros me ha traído el COVID, weón Yo te dije, me rey Encima la huevada es ese indio de mierda Terco hasta el culo es ese, weón Le digo, hoy, tío Mira, ya me ha preguntado como 20 veces a lo largo del año Oye, que a ti te jode Que te adambulen Yo sé que te sientes mal Yo sé que cuando estás solo lloras Le digo, hoy, tío No, a mí no me molesta Yo hago stream 12 años, quiera leer Le digo eso Y el weón Terco, weón Como cholo, terco No, yo sé que sí te jode No, yo sé que... Hasta el día de hoy el weón cree que me jode No comprende esa basura A ganar, a ganar, a ganar A ver, espera No voy a poner mis audífonos Porque yo sé que va a haber una renegación entre un ratón Ya no puedo renegar Así que se salvaron, papis ¿What the fuck? No puedo hablar fuerte Mi rey, ¿ya tomaste lo que le dije la problema ya o nada? ¿Qué cosa? Vivaporú, vivaporú Vivaporú, la otra Eso no se toma, eso se frota, ole No, hay un weón No No No, ese es Fórmula 44 Se llama Vitapirena Ah, Vitapirena Digo, es cuando... O sea, yo fui a una de mi abuela Y ella decía, este... Esté con Kion, así es que era Ah, sí, sí Y esa voy a dejar de respirar, así Oh, un toque Me voy a meter mi pastillita, está bien Oh, mi rey, me duele Mi ídolo No Es que ch... Pues me armaré como Carrie, creo, ¿no? La firme Ya vengo ¡Uy, ahora! ¡Uy, ahora!